¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Hoy viernes santo les vamos a regalar una capsulita muy chiquita pero muy increíble aquí en mi lugar padrísimo y vamos a dejar claro algunas cosas de las que se están hablando en redes sociales y bueno, sin más, vámonos y que arranque la capsula y bien con este increíble amanezatar ya estoy ciscado con el tiempo aquí en la ruta Macaca a 20 kilómetros de la ciudad donde no podemos hacerle daño a nadie y tenemos más de 6 metros de distancia aquí saludamos a Jordan, Alexis increíble, corredor de Merida que nos está visitando vámonos y bueno, vamos a hablar un poquito de algunas cosas que me han estado diciendo en redes y que están muy preocupados bueno, vamos a dar la vuelta aquí porque ¿qué? ya, aquí son los 7 y ahora nos hay que regresar ya nos estamos pasando de kilometraje vamos a regresarnos y bueno este circuito a 20 kilómetros de Cancún increíble pura selva espero que les guste y bueno vamos a decirles algo señores lo que dice el gobierno lo que dicen las autoridades por favor hagan caso hagan caso los que no tienen que salir y pueden ser con sus familias increíble háganlo sin problemas la verdad que sí habemos personas que estamos más de 15 horas como yo y ya no aguantan y bueno nos venimos a echar un trotecito que nos tocó distancia aquí al monte para no afectar a nadie guardar nuestra distancia y pues bueno es lo que yo quiero comunicarle a todos que si tienen chance de desestresarse en su casa aunque sea en su casa métale denle al ejercicio nosotros estamos haciendo un plan ya llevamos 10 días ¿verdad? claro tenemos 10 días ¿a qué hora estamos corriendo? 1 de la mañana de 12 a 1 de la mañana 12 a 1 de la mañana la forma que nosotros nosotros consideramos puede ser la más responsable de nuestra parte claro como en este caso venimos a 20 kilómetros de la ciudad no tenemos ni un alma con nosotros y corremos con su sana distancia así es y bueno estamos aquí con la naturaleza con los anuncios que bueno ahorita estamos por agarrar otro corredor que se nos quedó un poquito hasta lo vamos a pescar pero bien esta es la ruta macaca señores una ruta de selva increíble ahí quien guste de la cual le compartimos la ubicación y bien pues bueno ahorita vamos a cerrar el otro y bien pues vamos a cerrar esta cápsula nuestro cuate Diego se nos fue le metió calor y bueno aquí Jordan nos quiere dar unas palabras de despedida ¿qué nos dice Jordan? pues la verdad la ruta excelente primera visita que tengo en Cancún en esta ruta me pareció única el paisaje divino no es una es un reto esta de la ruta macaco no es una ruta es un reto pues bien así se despide él y sin antes decirle que recuerden y que quede muy claro no confundan la gimnasia con la magnesia señores hagan caso a las autoridades y hagan sus cosas normales o sea que quédense en casa hagan sus cosas y si pueden y si tienen chance y se pueden ejercitar muy lejos de todos a una hora que nadie molesten adelante eso es un sentir de nosotros como atletas pero no estamos incitando a que hagan lo contrario ¿verdad Jordan? y lo respetamos la verdad es que a nadie le estamos diciendo que sale a correr sinceramente nosotros la pasamos 23 horas encerrado así es y una hora al día buscamos lo que como les dije a nuestra manera de pensar es la forma más responsable de hacerlo que no está vamos a decir 100% excelente pero creemos que es la forma más responsable de la que lo podemos hacer seguir practicando el deporte desestresarnos y pues promover ahora sí que la salud para nosotros excelente pues bueno esto es el atardecer aquí en la en la ruta macaca nos despedimos sin antes decirle aquí vamos un ciclista que le está echando con todo ánimo venga con todo felicidades y bueno recuerda antes que nada enfoca tu ritmo vámonos venga chau 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 Gracias por ver el video.